Tú sabes que a mí me fascina cómo también hablas sin censura. Está en juego Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Sí. ¿En dónde ves mujeres? Además de Guanajuato, obviamente. En Guanajuato. Bueno, obviamente en Veracruz. Rocío Nale va muy arriba. Veo posibilidades, pues veo en varios estados posibilidades, porque hay en Yucatán, hay en Chiapas, hay en Morelos, la Ciudad de México, por supuesto, con mi amiga Clara Brugada. Entonces, pues está intenso. Va a ser una decisión difícil. Sí, porque, bueno, hay que reconocer que todas y todos tenemos el legítimo derecho a aspirar. Pero ayer, fíjate que tuvimos una reunión de todas las corchalatas estatales. Estamos viendo las imágenes. Sí, ahí andábamos. Y Claudia fue muy firme, nuestra coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Decirles, a ver, hombres, les hablo a ustedes. Que quede claro que no es que el más conocido gane la encuesta, primero. Y segundo, que aunque ganen la encuesta, van a ir mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un rezago histórico, porque tenemos dificultades históricas para llegar. Mira, Vicente, a nosotras las mujeres que llegamos a un cargo como el que yo hoy tengo el privilegio de tener, siempre nos dicen de todo, porque siempre es la violencia que nos persiguen, ¿no? Entonces, viejas locas, histéricas, porque somos contestatarias, porque nos defendemos por todo eso. Entonces, estamos locas, somos unas viejas histéricas y, bueno, muchas otras cosas. Pero es que a nosotras nos ha costado el triple de trabajo llegar que los hombres. El triple. O sea, para que una mujer pueda acceder a un cargo de elección popular, al cargo, más bien, por ejemplo, desde la candidatura, y luego llegar al cargo y ejercerlo en paz, ¡híjole! Está en chino. Y los hombres, pues, nomás llegaron, ¿no? A ellos nadie les cuestiona. A las mujeres, ah, pues, ¿con quién se tuvo que acostar o qué tuvo que hacer o cómo? Siempre es la misma historia. Entonces, estamos, sí, en una desventaja histórica, pero llegamos ahora al Congreso Paritario y empezamos a cambiar las leyes y empezamos a cambiar una serie de cosas con el rostro de mujeres ya, con las ideas de mujeres. Y a pesar de que son temas políticamente correctos, Vicente, porque, no, se votó por unanimidad el tema de paridad en todo y demás, pero los jaloneos por debajo fueron intensos porque nos decían, oigan, es que ustedes quieren la mitad de todo. Pues, claro. Somos más de la mitad de todo, ¿cómo te explico? Exacto. Entonces, eso sigue estando allí, en la cultura, en el ámbito de que nosotras estamos llegando de usurpadoras a un lugar que era eminentemente de los hombres. Pero lo dije la semana pasada, que hicimos la sesión solemne de este 70 aniversario, y dije, a ver, sí, estamos en un espacio que era solo de los hombres, pero no nos vamos, no nos vamos a ir, y además lo queremos transformar, queremos transformar ese espacio para que sea inclusivo, es decir, nosotras somos el 52% de la población. ¿Cómo no vamos a estar luchando por esto? ¡Gracias!